Cómo instalar cartuchos en impresoras HP LaserJet Pro MFP M28 M31. Sujete el asa y saque el cartucho de tóner del interior de la impresora. Para preparar el cartucho de tóner para su uso, retire las pestañas de plástico de ambos extremos del cartucho. Tire del anillo naranja del lado hasta que el divisor de plástico se salga del cartucho. Una vez que se hayan retirado las pestañas de plástico, coloque el cartucho de tóner de nuevo en la impresora. Presione suavemente hacia abajo en la parte superior para cerrar la impresora.